Escasea bastante por el precio, así que ha subido bastante, pero sí, la gente lo pide mucho. Cuando vos vas a comprarlo al mayorista, no lo podés comprar por los precios, pero hay, me decís. Sí, sí, hay, hay, pero sí, se han ido mucho. Por eso la gente por ahí viene y pregunta y se lleva más que todo lo que es espirales y pastillas. ¿En tu farmacia se encuentra este tipo de producto? Por el momento sí, tenemos un stock limitado, pero se incongía algo. En las droguerías, en algunos casos, se ponen en falta, pero cada, pongamos, 10, 15 días, vuelven a aparecer para la venda. ¿Qué crees que es el motivo por el cual no se encuentran? Y la alta demanda, la alta demanda de los productos. ¿Los precios también habrán influido? ¿Por qué están más caros? Sí, sí, un poco han influido porque en diciembre, por ejemplo, salía uno de 202 gramos, 2.900 pesos y ahora se encuentran en 3.380 pesos. ¿Cuál es el que más sale? ¿El repelente en crema, el repelente en spray, por ejemplo? Y por ejemplo, en spray, mucho no se consigue, es el que está en falta en este momento. En crema se vende bastante porque en relación precio y calidad es el que más sobresale. Se busca mucho espiral porque es más económico y, bueno, en líquidos es un poco más caro, pero es bastante efectivo. La gente busca precio, porque aparte los productos para bebés también están en falta y lo que más está entrando es, por ejemplo, en este caso, para familia. Hola Jacqueline, venimos a buscar repelente en crema. Contame, ¿tenés? No, no tengo. En este momento no hay. ¿Y spray que también puede ser eficaz? No, tampoco. Lo único que tenemos son las pastillitas y los espirales. Solamente en este momento hay de estos. ¿Por qué no se consiguen los repelentes? No, no lo han podido conseguir, no. Estas vienen 24, si no, 24. ¿Y son efectivas porque con el olor los aburrían? Sí. ¿Y los espirales? Y a los espirales vienen 12 y salen... Uy, voy a tener que poner lente. Salen a 850 y 150 cada uno. La cantidad de gente que viene a comprar, me refiero. ¿Viene más que antes? Sí, viene más que antes ahora porque este año parece que ha sido más el furor de los mosquitos.